Bien, ¿qué significa TBR en libros? Es un término que se utiliza en las redes sociales que se hablan de libros para decir lo que se va a leer en ese momento, to be read. ¿Vale? Entonces la gente a principios de mes, por ejemplo, o a principio de semana, dice TBR del mes de junio, yo que sé, de julio, tal. Y entonces va a explicar lo que va a leer ese mes. Bien, ¿por qué yo no hago eso en mi canal? Porque a mí no me sirve. Yo, si las veces que he decidido lo que voy a leer, nunca me ha servido, porque siempre voy terminando leyendo cosas que no tienen nada que ver de lo que había decidido. O caen otros libros en mis manos que me interesan más en ese momento. O un día me levanto por la mañana y decido, pues mira, no quiero, prefiero ese que está en mi estantería. Así que, a lo que hay.